3 ¡Buenas! ¿Qué tal? Pues aquí mire ya con el disfraz ¿Verdad? Hoy es el día de Halloween Pues si venimos a hacernos presentes Ya que nos regalaron pues aquí el atuendo ¿Verdad? Venimos a ver como están nuestros compañeros También porque yo no los he mirado Ni ellos me han visto como venimos Así que cada quien nos vamos a llevar la sorpresa pues Y aquí con el maquillaje de la reina de corazones Y aquí saludándoles a todos Los seguidores de la mini coco ¡Eso! Pues miren como ha venido Beatriz sorprendiendo Nuevamente miren Y eso que todavía no ha salido del vehículo ¡Está tirando salsa! ¡Eso! Así que hoy va a tirar un montón de corazones Beatriz Así que ahorita ya se dirige ella Para la plaza donde va a hacer el concurso ¡Así es! Miren como va ella ¡Wow! Vaya miren Hoy la pueden ver Así se encuentra la reina de corazones A ver cuántos corazones rotos va a ir a dejar ¡Ay! ¡A ver! Hoy sí miren Hoy sí ¿Y qué fue lo que la motivó a disfrazarse de esta forma? Pues fíjese que siempre había querido disfrazarme Pero el disfraz ya lo ando cargando Pero hoy es más especial No diga eso pero le quedó bonito Aquí vamos pues Y vamos a ir a ver Usted eligió ese Fíjese que ahí no estaban a elegir verdad Pero a mí sí me gustó ese también Bastante fuerte Ajá Y a ver verdad Para hacer algo diferente Sí pero la verdad se le ve bien Se le ve bien eso Así que aquí vamos Vamos a ver qué tal Mi teléfono Así que vamos pues Vámonos Ahí va miren Uy Ya va tirando salsa a la reina de corazones Vámonos 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 Así van a ver las reacciones Aquí vamos Las primeras reacciones cuando vean a la reina de corazones Uy ahí viene la catrina Ajá Ya van a Miren lo primero que van a decir Que a dónde dejó el catrin Ajá Van a decir que a dónde dejó el catrin Eso es lo que van a decir Bueno pues aquí ya Vamos ya entrando Hoy ya está lloviendo Hoy sí es un día lluvioso Ya se puso nerviosa la reina de corazones Miren Pero miren Aquí andan diciendo Aquí andan diciendo Que andan ¿Cómo se llama? Buscándole pareja A cada persona que ha venido así vestido ¿Verdad? Así que ya la van a buscar al catrin Ajá Vengase Ya la van a buscar al catrin A usted Bueno pues ya llegamos aquí ¿Para qué pasa? Ahí están todas las compañeras ¿Ya? Ya si ya solo usted faltaba Este es el de la Cleopatra ¿El de la Cleopatra le gusta? Sí Este es el de la Matuve La que chivo Ya va a ver Ya póngase en fila ahí con ella Miren que te voy a pillar conmigo No vienen todos Ah sí Ya se la voy a poner yo conmigo Voy a ponerse ahí Traje un bolsito ¿Vas? Vaya miren Falta el satriz Miren aquí están todos Ay qué bonita esa mojita que está ahí La gatúbela aquí presente Miren La mera mera Miren por ahí anda faraón Por ahí anda faraón La mera mera La viuda negra Ándale Ahí sí se encontraron con dos Yo ya tengo la cara fea Ahí está el premio Ah ya están los premios Había hecho un estuche de cosméticos Aquí está Misión Cúpida El trofeo Aquí está En primer lugar Y el estuche de cosméticos Para el primer lugar También ambas cosas Las 2 y 20 dólares Wow Está bien jugoso ese premio Yo estoy perdido Porque como 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 Cusco Atleto Siempre haciendo estos eventos Ajá Por primera vez en el parque de libertad Siempre como como Cusco Atleto Eso El primer lugar es triple premio El primer lugar Eso es el primer lugar Este Saludos para todo el mundo El trofeo 20 dólares A los que están en vivo Que den ahí la opinión Bueno pues aquí estamos Hola De Catrina Llega a andar Este me gusta Aquí estamos El latigo Bueno ya existen Una y dos ¿Y estas Cleopatas hay dos? Dos Ah dos veo yo Dos Cleopatas Ah Por eso Ajá Cabal 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 Ajá Y la bella genio Faltó la bella genio Aquí falta la bella genio Aquí falta la bella genio Si le luces Pero como puede ser Esta bufanda aquí Póngasela Ajá Aquí estamos Miren Hasta el sacerdote Por si más de alguna Se le sale el espíritu Ahí tienen para echarle Agua bendita Miren esto es lo que se vive En la plaza Aún con lluvia Aquí en los portales Dios santo ¿Y esto quién es? Ay esta es la que va La pareja del náufrago Del pirata Ya encontramos otra pareja Ya encontramos la pareja del pirata Por ahí La verdad no sé La verdad no sé La reina ¿Qué es lo que viene a los faraones? ¿Está hablando de la reina de Ecsia? Pues es la reina de corazones, pero muchos le dicen que le falta alcatrín. Así andan diciendo, no sabemos. Por ahí sale su faraón. ¿El tabaco ha salido? ¿Y su faraón? Ya desperdigado, por ahí se me fue a comer y no me llevó a mí. Para las que vienen llegando, señoras y señores. Mírame, ahí vamos a ver la foto. ¿Cómo le dices? Una catrina. Ah, otra catrina, vea, ya está, ve. Aquí está, que gane lo mejor. Aquí estamos previos. A que gane lo mejor. Ya lo estamos esperando, nos están cambiando. Bienvenida. Bienvenida a la ciudad muy bonita. Y a ganar lo mejor. Que gane lo mejor. Bueno, pues aquí están todas las que van a participar. Solo faltan unos de Santana, dicen, para iniciar esto. Pues aquí están, ve. ¿Y una por una va a pasar? Ajá. Es que van a deshilar una por una, como no hay música. Ajá. Ponga que hagan acuerde a su... Acuerda que haga algo, ¿verdad? Acuerda su detrás. Se van a ir todas acuándole y una por una va a venir a moderarles a ustedes. Ajá, correcto. Porque van a participar también los suscriptores, porque no tenemos público. Entonces los suscriptores que andan en vivo, quien andan en vivo. ¡Ey, dos Jorjitos! ¡Dos Jorjitos! ¡Que andan en vivo, va! Entonces, como público no tenemos, ahí van a participar los suscriptores que están conectados. Como no tenemos, pues van a decidir. Porque a mí no me gusta decir que yo tengo preferencia y que yo elegí a quién dan el premio. Tienen que hacer un público con suscriptores que van a decidir quién es la ganadora. Y que gane el mejor. Y aquí la tengo. El premio se va a llevar en primer lugar. Y está en el lucho de México y ya está en bloqueo. ¿Verdad? Así es que les digo que gane, que gane el mejor. Solo van a esperar que venga el otro de Santana. Bueno, ahí está. Bueno, pues ahí pueden ver. ¿Usted es la de Santana o no? Ah, no, ya sé quién es la que está ahí. Ya la identifique. Ya, ya la identificamos. Por la sonrisa. ¿Verdad que sí? ¿Y quién es la de Santana? Solo me faltan tres de Santana que yo estoy cambiando. Tres de Santana para empezar. Para empezar. A la que está ahí último. Este ahí para... Y la bella Genio que no quiso venir. Ay, nos van a dar dulce. Ah, pues así sí me gusta. Póngasela, póngasela. Ahí está, ve. Que se lo ponga ya, la bella Genio. Para que parezca. Así solo la buscamos al... El que estaba con la bella Genio que nos le ponía así a la lamparita para que saliera. Bueno, pues. ¿Ves? Allá anda Spiderman, ve. Miren ese Spiderman, gente de ahí. Anda viendo a quién agarran después. Ay, pirata. Ya encontramos a su pareja, pirata. También quiero explicar ya que están todos aquí un malentendido que me pasó ayer con Keire. Porque si ustedes se recuerdan, yo había dicho que solo mujeres. Entonces se me acercó a mí ayer y yo les dije... Bueno, yo a mí siempre me malentienden por la forma en que yo digo las cosas. Pero yo lo hice sin ninguna mala intención de que se sintiera mal a que sintiera que yo lo estoy discriminando. Yo simplemente le dije que era solo para mujeres. Yo le dije, yo sé que tú te viste de mujer, pero ante los ojos de Dios sos hombre. Se lo dije, pero él lo malentendió y se siente ofendido. Pues yo le digo que me disculpe. Ya porque... ¿Quién es? La Keire, la diva de Morazán. Ay, ay. Porque yo le... Él se me acercó ayer. Entonces yo le estoy pidiendo una disculpa si él se siente ofendido por lo que yo dije. Lo dije sin ninguna mala intención. Que le quede claro que no soy discriminadora como usted anda diciendo. Sino que yo le dije sin pensar porque yo lo había dicho. Que solo mujeres. Pero yo le dije yo a él. Yo sé que tú te viste de mujer, Keire. Y le dije yo, pero ante los ojos de Dios sos hombre. Si él se siente ofendido por eso, porque me disculpe. Lo dije yo, es mi manera de decir. Se lo dije así, pero se lo dije a él. No lo dije por otro lado. ¿Verdad? Y que me disculpe. Estoy pidiendo disculpas. No soy discriminadora como él dice. Porque él sabe en cuántas ocasiones yo le he apoyado. Y él sabe que no es así. ¿Verdad? Así es que es así. Que es que... Bueno, pues ahí está la disculpa pública por parte de niña Miriam. Fue un mal entendido. Como siempre me mal enciende. Pero yo sí lo había dicho de un principio que son las mujeres. Que son las mujeres. Pero aquí veo que ya me vinieron caballeros. Ajá. De hecho ya está la pareja de ella. Por allá lo vi. Ya se volvió a esconder. Como dice el dicho. A que hagas el mejor. Y espero que te vayan todos conformes. Como yo digo, hay que saber ganar y perder. ¿Verdad? Es mucho dinero. Yo como yo dije, lo doy de corazón. De las mismas bendiciones que suscriptoras me traen. Yo voy acumulando un dinerito. Y es cuando llevo esta clase de evento. Para yo compartir las bendiciones que a mí me dan. Yo las comparto también. Y haciendo este tipo de enamoramiento. Así es, correcto. Y sanamente. Sanamente. Bueno, pues ahí están las palabras de niña Miriam. Vamos a hacer a la espera. Ya casi la mayoría ya está, ¿verdad? Ya está ya casi toda la mayoría.